Para esta birria de res necesitaremos 10 chiles guajillos ya sin sus semillas y también estaremos usando 2 chiles pasilla y un chile morita. Para hacer esta deliciosa birria de res lo que vamos a hacer es lavarlos primeramente que queden bien bien lavaditos para de ahí luego llevarlos a la sartén. Para que estos vayan agarrando y se junten todos sus sabores vamos a poner una cucharadita de aceite de canola o del de su preferencia. Vamos a poner aquí nuestros chiles pero tratando de que no se vayan a quemar solamente es una pasadita para que se junten los sabores y para que no se vayan a amargar no se vayan a pasar del cocimiento que les estoy diciendo. Aproximadamente 1 a 2 minutos luego sacamos y en esa misma sartén lo que vamos a seguir es poniendo nuestros ingredientes que vamos a ir agregando para que esta birria nos salga muy sabrosa. Así es que vamos a utilizar 2 tomates partidos a la mitad para que sea el cocimiento más rápido el asado y también media cebolla y media cabeza de ajo pelado. Vamos a dejar que se doren un poquito y esto pues le va a dar un sabor muy muy rico a esta birria muy simple de preparar. La vamos a estar haciendo en la olla que es una olla eléctrica de cocción rápida, olla de presión. Así es que aquí continuamos con los ingredientes. Los chiles los vamos a poner a un lado de los chiles porque enseguida de ahí lo que vamos a estar haciendo es poner los chiles que ya tenemos para los vamos a poner en agua unos 2 o 3 minutos. Solamente para que se ablanden un poco y sea más fácil el procesamiento. Luego vamos a sacar, los vamos a poner en la licuadora o lo que usted tenga en casa. Y allí mismo vamos a poner en 2 tazas de líquido este que usted está viendo aproximadamente para que el licuado sea más fácil de procesar. Así es que aquí continuamos con el procedimiento. Luego aquí vamos a agregar 2 cucharaditas de consomé de pollo. Es el que me gusta a mí porque junta los sabores, solamente es un consomé. Usted puede utilizar el de res, pero yo le estoy dando mi receta. Luego 2 cucharaditas de sal rosa o la que usted tenga de mar. Luego licuamos que quede bien finito. Y después de este procedimiento lo que vamos a estar haciendo simplemente en un colador vamos a colar bien para que no quede nada, nada. Y ya lo tenemos así. Vamos a utilizar unas 4 libras que viene siendo este espinazo de res. Y también vamos a estar utilizando este pedazo de diezmillo para coser. Y pues estos integran los sabores y sale súper súper deliciosa. Así es que aquí la vamos a dejar marinar aproximadamente toda la noche, pero puede hacerlo de 2 a 4 horas. Lo haré toda la noche, aquí ya lo tenemos listo. Lo que vamos a estar haciendo es agarrar nuestra olla. La voy a introducir de esta manera y luego de allí voy a estar agregando 8 tazas de agua. Siempre chequen que no se pasen del nivel para que no vaya a ocasionar algo malo. Así es que aquí está nuestra olla eléctrica. La vamos a poner así de fácil y sencillo. Y luego lo que vamos a estar agregando media cabeza de ajo, media de cebolla, dos hojitas o tres de laurel, una pizca de orégano y también una pizca de pimienta entera. Y luego vamos a poner nuestra válvula como nos dice el manual. Aquí está, miren, la flecha, nuestra válvula donde diga cerrado y luego solamente jalamos y ahí queda completamente sellada nuestra tapadera. Ahora sí, nos venimos hacia abajo y lo que vamos a estar haciendo es programar nuestra crockpot. Aquí como la están viendo, lo que voy a estar haciendo solamente aquí está, miren, donde dice manual para que ustedes vean. Y luego vamos a presionar donde dice meat y luego pues aquí lo que voy a estar agregando 3 minutos más para que esta birria esté en 38 minutos. Y lo único que voy a presionar es empezar o estar. Allí la olla lo que va a empezar es primero, su procedimiento es calentar y aquí pues ya va bajando su temperatura hasta que llegue a su nivel de cero. Aquí lo tenemos y miren aquí está la válvula sellada. De ahí vamos a esperar aproximadamente 10 minutos para que enfríe un poquito y poder abrir la válvula con mucho cuidado. Esto es muy fácil, aquí ya va subiendo, donde te está diciendo cuántos minutos puedes esperar. Y aquí se nos acompleta el tiempo. Luego vamos a estar abriendo nuestra válvula y así de simple y de sencillo. Espero que hagan esta birria, ahorita se las voy a mostrar para que ustedes vean cómo en esta olla se juntan los sabores. Muy fácil de utilizar. Miren aquí, la abrimos y luego pues quitamos nuestra tapadera. Y miren qué rico se ven concentrados los sabores. Esa aroma que sale súper deliciosa y pues para que ustedes se animen a hacer esta deliciosa birria. A hervir y ya la desmenucé. Y si a usted le falta un poquito de sal, aquí es el momento de agregar. Lo único que hice es puse saute donde dice ahí y me salió 15 minutos y luego simplemente le puse start o empezar. Y ahí yo la puedo apagar en el momento que yo quiera. Nada más le pongo aquí donde dice off y ya están. Así es que este es el resultado final. Espero que les guste, que si estás pasando por aquí te suscribas. Y si te gusta este tipo de contenido me regales una manita arriba. Y por supuesto vamos a poner repollo, cebollita y no puede faltar el limón. Así es que esto huele y sabe muy muy rico. Vamos a acompañarla con unas tortillas de maíz. Así es que vamos a probar. Esto se ve espectacular. Así es que vamos a probar qué tan rico nos salió. Mmm, no, pues esto está muy 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 delicioso. Quisiera que lo pudieran probar. Mmm, está riquísimo. Así es que me encantó. Muy fácil y sencilla. Espero que la puedan hacer. Y nos vemos. Dios me los bendiga. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye, bye. .